Hola a todos, en esta oportunidad voy a mostrar otra herramienta, aunque he creado otros videos hace mucho tiempo, cuando ni siquiera esta herramienta o el programa en realidad estaba en español, no en inglés, por eso me acostumbré de repente a llamarlo suite, que es barrer o barrido, no es cierto, y básicamente la herramienta contempla un camino como este que está acá y tenemos un perfil, el perfil obviamente podría ser cualquier boceto y este va a avanzar por un camino que nosotros vamos a programar o vamos a dibujar, entonces aparentemente si uno ve esta figura, uno podría ser una tubería o algo que se hace con la herramienta de acción directa de tubería, pero la diferencia está que este perfil, ese que está ahí, podría ser cualquier figura geométrica, no solamente circular, podría ser por ejemplo el perfil de una moldura de un mueble, que se yo, o cosas de ese tipo, y también al igual que otra herramienta, esta figura o lo que resulte de ella, puede tener la acción de cortar, interceptar o unir sobre un cuerpo al cual estoy trabajando. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de lo que es lo que es la herramienta, o sea, yo marco el origen, ahí tenemos nuestro origen y lo que debemos hacer es simplemente crear un bocete en un plano, por ejemplo ese plano y podría ser el camino, podría ser por ejemplo, vamos a poner esa figura geométrica, obviamente yo, vamos a empalmar los vértices con un radio, ahí, y vamos a ver como va con este tenemos acá, no me estoy preocupando de medir nada por el estilo, sino más bien estoy tirando una geometría cualquiera para expresar o comunicar el concepto, entonces ese es el camino, se fijan esta línea, no sé cuántas curvas, y como yo empecé a dibujar en el origen, aquí tengo mi plano de referencia, entonces yo también puedo dibujar en él, entonces lo común sería dibujar una circunferencia en ese plano, ok, ok, y después uno podría pensar, bueno, si yo aplico la herramienta de tubería, en esta ruta se genera tubo y no hay problema, pero el barrio, acá me dice el perfil y la ruta, y si se fijan, es similar al otro, pero acá podemos tener algunas condicionantes, por ejemplo, esta condicionante de delimitar, está, bueno, este tubo, en este caso, ¿no es cierto?, pero también te puede dar otras opciones, porque obviamente aquí circunferencia y entre comillas medio forma, para eso ocuparía la herramienta de tubería, entonces el perfil en este caso, aquí lo tengo, acá abajo está el historial, este es el de la ruta, este es el del dibujo, lo podemos editar, y a lo mejor vamos a suponer que es una circunferencia, voy a agregar otra circunferencia acá, ¿cierto?, vamos a hacer un patrón circular, o sea, la circunferencia versus el centro, más realmente ese centro podría ser este, el perímetro, y aquí le damos un patrón de 5 en esta, en esta matriz polar, aceptar, terminamos el boceto, entonces ahora yo podría decir que también voy a hacer un barrido, entonces marco el perfil, ahora el perfil podría ser ese, o podría ser la suma, o esa suma, da lo mismo, uno delimita lo que quiere perfilar, ¿no es cierto?, y después la ruta marcaría el dibujo, entonces, si se pueden ver, vamos a hacer un aceptar ahí, ahí se puede ver que ya la cosa cambia, ¿no es cierto?, ya no es una circunferencia, entonces, la geometría que esté explicitada en el perfil podría ser la que ustedes deciden, bueno, ahí se albeda y depende de la geometría donde lo estoy aplicando, también hay factores que cambian, entonces esa sería una forma básica, pero también podríamos hacer lo siguiente, vamos a hacer el mismo, otro objeto muy sencillo, por ejemplo, tenemos una base, tenemos un círculo, ahí está mi círculo, ya 60, vamos a colocar una medida, ok, esto vamos a destruir el círculo, vamos a destruir como si fuese un cilindro, aquí vamos a colocar 90, entonces tenemos, lo que importa es tener los 90 milímetros, voy a cortar lo de la altura que acabamos de hacer, entonces ahora yo voy a hacer otro boceto en el centro, ¿no es cierto?, ahí, la letra L, me ubico acá en el centro, y voy a colocar una línea, bueno, obviamente está marcando el punto final, tenemos 90, terminamos el boceto, entonces, marqué el eje del cilindro, ya que abajo, voy a hacer, en esta base, vamos a hacer, bueno, podría ser circunferencia, un triángulo, lo que ustedes necesiten, vamos a hacer una, una circunferencia, ahí, ok, entonces, ahí tenemos la circunferencia, entonces, uno podría decir, bueno, si yo ocupo la herramienta de barrido, ¿qué pasa con esto?, uno podría decir la circunferencia, o esta circunferencia, o este trozo, la circunferencia, porque yo también podría seleccionar esa área que está ahí, avanza, avanza, perdón, hasta los 90 en forma recta, y guardarle al eje, y bueno, eso sería una instrucción, pero, lo que el barrido hace, es, por ejemplo, el perfil, vamos a suponer, que es esa área, y la ruta, es el eje, hasta ahí, no tiene ninguna ciencia, es una instrucción muy sencilla, ok, claro, uno podría perfilar que llegue ahí, acá, o acá, pero, bueno, no es lo mismo, lo que podríamos hacer, como diferenciador, es darle un ángulo de torsión, o sea, de aquí parto, parto de 0 grados, y yo podría torcer esta ruta, o este canal que estoy haciendo, entonces, supongamos que lo vamos a torcer a 45 grados, de ahí se ve que se torció, o podríamos serlo 90, fijan, aceptar, entonces, ahí tengo, esa ruta, y se fijan que ahí, hay un error, de haber yo lanzado, más arriba, la gema, abajo, pero, selecciona la cara, con suprimir, se borra, y ahí estaría, perfecto, entonces, ahora, yo podría perfectamente, nuevamente, trabajar con un patrón circular, yo acá, en el cuerpo, como es tan sencilla la forma, podría haber elegido, el componente, el elemento, claro, pero, aquí, en la cara, parece, si no me equivoco, la cara, el eje, bueno, ahí, yo solamente marco el perímetro, y lo copio las veces que yo necesite, entonces, ahí, por ejemplo, tenemos esta, esta figura, que también se hace con barrido, ahora, otra, otra figura, muy común, que se hace, si tenemos eso, podríamos hacer lo siguiente, por ejemplo, marco, de nuevo, un origen, y vamos a hacer una, una figura en spline, ese es el spline, entonces, en spline, ustedes marcan un centro, pinchan, arrastran, pinchan, y arrastran, ¿no es cierto?, y si yo quiero que termine ahí, bueno, le hago el ticket, o la palomita, y, y tenemos estos puntos, que son los puntos de control, donde uno podría, manejar el, el spline, a, a la pinta de uno, ¿no es cierto?, ahí, y tenemos, listo eso, y ahora, eh, voy a hacer, el, el perfil, pero, bueno, ahí me equivoqué, porque tengo que marcar ese plano, entonces, boceto, sobre este plano, y voy a hacer, voy a hacer, en realidad, me voy a acercar acá, vamos a hacer una circunferencia ahí, eh, después de esto, vamos a hacer un patrón circular, entonces, marco la circunferencia, marco el centro, entonces, esto lo vamos a hacer de tres solamente, ok, terminamos el boceto, entonces, esas tres circunferencias, van a avanzar por este, por esta ruta que tenemos acá, y nos ocupamos, eh, barrido, entonces, dice, el perfil, vamos a hacer que acá, marca uno, dos, tres, y la ruta sería esta, fijan, ahí tenemos tres, tres tubos, pues, de alguna forma, pero la gracia, tal como lo mostré anteriormente, yo podría decir, no sé, que gire, por ejemplo, 90 grados, de ahí se ve que gira, pero, claro, es poco notorio, vamos a hacer que sean, no sé, 350 grados, ahí se fijan, o podrían ser, no sé, uno, a ver, vamos a darle con 700, a ver si puede, parece que no puede, entonces, bueno, 40, bueno, ahí, ahí se echó el computador, y claro, es un error, pero bueno, ahí está avanzando, porque es 40, pero, el, el cuento es que uno podría darle esa torsión, se fijan, ahí está, podría, para, para mostrar un cable, alguna sección más orgánica, etcétera, bueno, veamos otro ejemplo, ya este es un ejemplo, un poco, no sé si tan elaborado, pero bueno, vamos a hacer un contenedor, eh, polimérico, vamos a, a un rectángulo, con punto centro, ahí tenemos nuestro punto centro, vamos a medir aquí, a lo mejor, no sé, con la letra D, vamos a colocar 200, y acá, vamos a colocar, eh, 100, ok, vamos a redondear, eh, los vértices, a mí me gusta hacerlo en la, en la misma geometría, aunque también podría, podría ser en el, en el, en el solio, cuando uno, destruye, entonces, ahí terminamos, vamos a hacer un contenedor totalmente recto, vamos a, por cierto, a levantar esto, a la medida que ustedes necesitan, por ejemplo, ahí, ya vamos a colocar un número entero, ahí, 140, entonces, claro, uno podría decir, ¿qué es lo que hacemos ahora? Bueno, vamos a redondear acá abajo, darle un contenedor, ahí, de nuevo, eh, lo que ustedes necesiten, ok, un contenedor plástico muy pequeño, vamos a vaciar esto, entonces, la herramienta vaciar, vamos a colocar, no sé, unos 3, 3 milímetros, que significa el espesor de pared, ok, y tenemos eso, entonces, ¿qué uno podría hacer? Claro, yo podría colocar acá, a lo mejor, una pestaña, que vaya por todo el borde, como las típicas cajas de plástico, ¿no es cierto?, que encontramos en un supermercado, ¿no es cierto?, entonces, acá, yo creo un boceto, en el plano, de aquí, el plano, lo, lo que aconsejo, el plano transversal, ¿no es cierto?, o longitudinal, bueno, dependiendo la geometría, ¿no es cierto?, del origen, siempre más cara que el origen, por ejemplo, ahí, eh, aquí tenemos el contenedor visto de lado, yo voy a ocupar la herramienta corte, porque te permite visualizar, de mejor manera, eh, donde yo quiero dibujar, entonces, yo me acerco un extremo, en este caso, ahí, está el extremo, y yo, eh, línea, ahora yo me podría ubicar acá, hay un punto, y si no apareciese el punto, o algo de referencia, porque, por ejemplo, aquí no aparece nada, aquí sí, porque estoy justo en el vértice, con la letra P, eh, yo podría proyectar todo el cuerpo, o lo que yo quiero que se marque, por ejemplo, aquí y acá, este es el cuerpo, y esta es la sección específica, entonces, aquí, hay una línea de color morado, y acá también, que sirve de referencia, entonces, ahora, por ejemplo, ahí ya no aparece el punto, si fijan, aparece el punto, perdón, pero aparece un cuadrado, entonces, vamos a hacer una, una pestaña, no sé, unos 5, ok, y acá, otra pestaña, a lo mejor, no sé, algo así, listo, vamos a rondear el vértice, o sea, el encuentro acá, ahí, ok, ok, y vamos a hacer un desfase, un offset, de la línea, entonces, por ejemplo, eran, bueno, menos 3, va a ser el mismo espesor, pensamos que es productivo esto, eh, acá, bueno, el remate podría ser ese, aunque, claro, es mejor hacerlo con una circunferencia, ahí, pues, le digo, aquí, yo siempre me acostumbro a borrar lo excedente, aunque a veces no es necesario, y para asegurar, voy a marcar ese punto con este punto, entonces, eso, ese color, eh, no sé, esto, más marcado, digamos, donde estoy ahora, que significa, que el perfil está cerrado, lo cual es correcto, terminamos el boceto, entonces, lo que vamos a hacer es que esta, esta figura, eh, ocupamos de nuevo el barrido, entonces, acá, el perfil, y la ruta, entonces, ahí tenemos, con unir, obviamente, tenemos, un, un, una pestaña, y si yo quiero ver, cómo está la pestaña en corte, me voy a inspeccionar, una sección, ¿no es cierto?, vamos a ocupar la sección, que está acá adentro, se fija en el plano, y eventualmente, ¿no es cierto?, te muestro el corte, fíjense, ahí está el corte, lo que hicimos, el análisis está acá, recuerdan, ahí lo pueden hacer desaparecer, o aparecer, bueno, veamos otra alternativa, un poco más, arriesgada, en este mismo concepto, entonces, vamos a crear, un boceto ahora, pero por una cara, podría ser, esta cara, o esta cara, ocupamos esta, vamos a, a trabajar con una línea, vamos a suponer, que es esto así, ahí, bueno, tal vez, un poco más, bueno, vamos a colocar, algo así, no importa, el tamaño, da lo mismo, en este caso, entonces, vamos a redondear, los vértices, entonces, ahí tenemos, los vértices, ok, terminamos el boceto, esa línea, va a ser una línea de corte, de la cara, vamos a ver si funciona esto, selección, a ver, dividir, la cara, bueno, entonces, aquí yo tendría que marcar, todo, esta es la herramienta, de corte de cara, o sea, aquí quiere decir, que, lo que está cortando, es la superficie exterior, a pesar que aquí, se ve por dentro cortado, entonces, vamos a ver acá, en los cuerpos, tengo un cuerpo, si yo hubiera, se ha cortado, el cuerpo, aquí aparecerían, dos cuerpos, el cuerpo uno, podría ser la flexión, de abajo, y el cuerpo dos, la flexión de arriba, son dos ya piezas, independientes, obviamente, se tienen que transformar, después en componente, pero bueno, veamos acá, entonces, creo un croquis, que va a ser el perfil, vamos, de nuevo acá, vamos a hacer un corte, el virtual, entonces, de nuevo, bueno, el corte, letra P, vamos a, todo el cuerpo, entonces, acá, vamos a hacer una cosa, a ver si lo, vamos a hacer una cosa, un rectángulo solamente, de aquí, acá, con una pestañita, entonces, vamos a ver, cómo nos va, de nuevo, la herramienta, de barrido, entonces, el perfil, y la ruta, entonces, aquí, lo que está pasando, no es cierto, que está haciendo la ruta, por pedazos, se fijan, lo cual, puede ser bueno, porque yo puedo delimitar, donde yo quiero que sea, esa geometría nueva, que estoy aplicando, ahí, claro, de repente, si la pieza es muy grande, es más tedioso, pero, pero bueno, es parte del ejercicio, de diseñar, entonces, ahí tenemos, aceptar, fíjense, ahí está, nuestra, nuestra ruta, y también, lo que podríamos hacer, como último ejemplo, de nuevo, croquis, vamos, de nuevo, a mi plano, este plano central, y vamos a hacer, a ver, vamos a crear, una, con la derecha de pie, de nuevo, pre-vistar, vamos a pre-vistar, y recuerden eso, vamos a hacer, una circunferencia, nos vamos a acercar acá, justo a la mitad, una circunferencia, pequeñita, ahí, terminar, y vamos a aplicar, nuevamente, la herramienta, de barrido, entonces, el perfil, es, ese, cierto, y la ruta, es esto, fíjense, pero ahora, lo vamos a aplicar, cortando, porque también, podría ser unión, cortando, entonces, aceptar, de ahí se ve, el corte, por todo el borde, entonces, como pueden ver, esta herramienta, de, no sé, esto, de barrido, no sé, tiene mucha, mucha, implicancia, podría, bueno, uno podría tener, más alternativas, como esta, esto es bueno, para trabajar, ya en piezas, más, poliméricas, pero bueno, esta, esta es la herramienta, que quería, enseñar, hoy, bueno, eso sería todo, por ahora, muchas gracias, por su atención,